Bienvenidos a los desayunos domingueros con Evelyn y con... No, espérame. En este episodio que vamos a darles a continuación, en este show, como usted lo quiera llamar, vamos a hacer un desayuno y enseñarle un poquito de mi familia, un poquito de las nenas, etc. Que es lo que ustedes quieren ver. Así que quédate en sintonía para que veas el desayuno dominguero. No, no era mí. ¿Ah? No era mí. ¿Por qué? Que me iban a ver. Oh. Oh, ok. No. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Cuánto se cocina rápido? Lo voy a dejar aquí y vamos entonces a la estufa. Gracias. 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 Vamos a ver cuanta diferencia de esa es. Aquellas son cruzadas. Aquellas son cruzadas. Aquellas no tienen gluten. Esa es gluten free. es productivo porque nosotros le tiramos de esa es con el agua. Y vamos a montar la cocina. La cocina de간도 de 2,000 pesos de 250 00 c Cell Coll cafeterias, que empieza a matar diputados de azote y docena. Y vamos a empieza a 팀a,일 scolored. Y le voy a echar de este queso cheddar, queso de papa de este, que es un bloquecito, puede ser rallado y opcional. ¡Suscríbete al canal! Estoy tomando chía. Saludos de gonchinea. Me dijo, toma chía, ¿eh, Lesslie? Ella me había dicho que la dejé hidratar. Esto es té verde. Es green tea. No tiene azúcar. Le voy a echar una cucharadita ahí. Se supone que la dejé hidratar. Eso es lo que ya me dijo. ¿Quieres jugo? ¿Jugo? Ok. Dame un momentito. Bueno. No me gustó mucho esta tortilla. Me gustó más la blanca. O sea, voy ahora, mami. Con la mantequilla no me gustó esa amarilla. Pero la blanca sí, porque como que se frió más. Entonces esta, no sé si puede hacer. Yo se lo dejo a saber cuando me la ponga. Pero como que absorbió mucha grasa. ¡Sí, baby! ¡Ay, Dios mío, Señor! Mira a dónde están estas bandoleras. Mira a dónde están. ¿Qué tú haces ahí? ¡Generis, no! No. Ven. Vamos, para allá. Vamos. ¿Qué tú haces ahí? Vamos. Entra. Todavía están... El cielo está noblado. Como ve. No está haciendo calor. No está haciendo calor. Todavía están... Haciendo las casitas. ¿Qué? ¡Mami! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí, chicos! ¿Qué? Mira un incesto, Ari. Ah, no. Es un palo. Sorry. Ya, mami, que me voy. Que tengo... Se me queman los huevos. Ariadna, Ariadna, no te mojes. No, no te mojes. Bueno, este es el garaje. Estamos... Este es Richie. Pero este es el garaje donde ellas juegan. Donde tenemos todas estas... Todavía estas cajas. Tenemos que organizar en tablillas. Todavía esto no está organizado. Y esos televisores van para arriba. Hay muchas cosas que vamos a votar. Que vamos a organizar. Y vamos... No te comas eso. Que eso envenena. Enseñales. Un hongo. Pero esos son... Sí, pero esos son... No dejes que Eliana se lo vaya a comer. Bótalo en el zafaco. Boten eso. Boten eso. Que Eliana... Yanely no se lo vaya a comer. Yanely. Yanely. Vente. Eliana... ¿Ariani? Oh, lo botaste. Las tortillas. Bueno, vamos a sacar esto para allá. No quiero que se me sobre el cocine. Vente, Richie. Bueno. Sí, sí, vengo. Discúlpame. De verdad, el reguerín. El reguerón. Está ahí aquí. Pero todavía estamos organizando. Tenemos que organizar esta parte. Comprar unas tablillas. Y... ¿Qué pasó, mami? Y aquí las nenas... Ok, voy. Hasta que no hagamos el... ¿Qué tú quieres esto? Déjame decir, come huevo. Mmm. ¿Te lo comien? Sí, huevo. ¿Qué tú quieres esto? ¿Qué tú quieres esto? Pues, imagínense. Todavía estamos en esta. Señora, dice. Este es el regreso que vamos a consumir. El regreso que no tiene. No me gusta. Bueno, aquí. Así se ve. Eso los había enseñado. El abanito lo tengo que dejo. Porque no me gusta que se me fríe la comida. No, pero se oye. Oh, ok. Gente, lo que encuentro es este. Esto pide a la otra. Esta es más dura. ¿Eso no es duda? Sí, la otra es más blandita. Para poder enrollar. Me gustó más la otra. Bye, baby. Bye. Bueno, my treat is always all good. Bueno, I, 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 I. I'm going to go. Bueno, I'm going to go. Cucoo! Franco! Ya! Pepe! Qué? Hum? Ay! 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 Vente! Para que te vean! Vente chiquitita! Ay! Para que la vean! Ay! Mira! Wow, esta es la primera que come huevos. Let's go to the festival. Let's go to the festival. Mommy doesn't know I'm going to the festival. She's just playing with the ball. Let's go. Let's go. She's just playing with the ball. She is very smooth. We're a little more organized because she wants to be sure he marciiced. Let's go, Mommy, to the festival. Mommy, let's go to the festival. I really like this. Hay mucha musca, discúlpame si en el video ven que paso una musca, esto antes era campo, este era un mangle, esto antes era como un guadal melón fío, cochetán, guadal melón, maíz, como un campo más o menos, el campo es como silvestre, esto era donde cosechaban, plantaban melón y eso para vender. Así que, ellos hicieron casas nuevas aquí, y hay toda clase de animales, hay muchas ranitas, hay muchas moscas, compramos un alú, que les atreve las macas para afuera, entonces necesitamos uno para adentro. Por debajo, por debajo, por debajo, por debajo. Bueno, vamos a terminar de comer, espero que les haya gustado el desayuno dominguero, acuérdense de suscribirse, like, compartir mi video, y hasta la próxima o hasta el próximo video. Que Dios me lo bendiga hoy, mañana y siempre. Besitos, bye. 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 Let's go. Bye.